La economía estadounidense creció en un 2,4% en 2015. De acuerdo a la Casa Blanca, por 71 meses seguido se ha registrado un incremento laboral, lo que significa 14 millones de nuevos trabajos desde la crisis financiera de 2008. Lo que según el economista Ryan Sweet de Moody's Analytics, que habló con la voz de América vía Skype, es alentador. Los salarios se están mejorando a medida que el mercado laboral se fortalece y las estadísticas son evidencia de ello. Yo creo que mientras se sigan generando más empleos, pienso que nuestra economía podrá enfrentar los problemas que se puedan dar en los mercados financieros como lo hemos visto desde el inicio del año. A pesar del crecimiento de la economía estadounidense, el fortalecimiento del dólar y la desaceleración de mercados emergentes han llevado a una reducción en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial durante los próximos dos años. Las expectativas de crecimiento siguen cayendo de manera constante. Para 2016 y 2017 hemos reducido los estimados de crecimiento en un 0,2% de manera generalizada para las economías avanzadas, así como los mercados emergentes y para el mundo. Según el Fondo Monetario Internacional, países como Brasil enfrentan serias dificultades. Sin embargo, otros han logrado establecer políticas firmes para enfrentar la desaceleración y los problemas del mercado chino. Esos mercados emergentes invirtieron en mercados de materias primas y ahora que el ciclo de ese sector está llegando a su fin, hay una gran necesidad de reestructuración económica, es decir, de alguna manera pagar esas deudas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.